Música Los niveles de corrupción de este gobierno son tan altos, tan impresionantemente altos, que la impunidad reina en todos los niveles de gobierno, absolutamente. Hay una falta de ética, de moral, de la mínima respuesta social con la gente que está generando un enorme vacío de liderazgos, pero fundamental, fundamental, de confianza de la ciudadanía a los entes políticos o a los movimientos sociales. El PAN, el PAN en el gobierno inteligentemente, pero inteligentemente para sus intereses, pero con una enorme irresponsabilidad republicana, se ha dedicado a estar guardando dinero, dinero para ahora que venga la campaña, fortalecer a su candidato, soltar, pero no darle a los gobiernos de los estados y nos puedan llevar a una crisis de confrontación verdaderamente grave. Hemos promovido gente de fuera y nos han traicionado. Lo del Issste es a veces tenerse que morder la lengua. Sin embargo, ya, no es linda, le estamos dando la pelea. Pero ahí está la mejor muestra de las complicidades de este gobierno. Ahí está el Bicentenario. Ahí está todo lo que traen hoy. Y eso va a tronar, acuérdense. Pero nosotros tenemos que capitalizarlo a favor de nuestros hacer aciertos. Gracias. 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 Gracias.